Hola, muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos una vez más, mi nombre es Mónica Corrales, el día de hoy quiero compartir con ustedes un delicioso arroz cantonés, espero que les guste muchísimo la receta, quiero invitarlos para que compartan este vídeo, para que sus contactos y muchas otras personas estén conectados con nosotros y podamos compartir también esta deliciosa receta. Les recuerdo también que este vídeo quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris, así es que lo invito para que se suscriba al canal, sin más que agregar, iniciamos. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Listo, para esta receta lo que vamos a hacer el día de hoy, voy a traerme un poquitito de agua por acá, Mati, ahora sí, pásenme, pónganme los ingredientes ahí. Lo primero que les voy a enseñar a hacer es un truquillo ahí que me había enseñado mi papá. Ustedes han visto que es muy particular en el arroz cantonés o en la comida china ver una carnita que es roja, es rojita y como la quita por dentro. Bueno, esa carnita hay muchas formas de prepararla, pero hoy yo les voy a traer una forma muy, muy fácil de hacerla y súper práctica y van a ver qué rica que es, que nos va a quedar. Déjenme para ver por acá. Voy a traer un poquitito de sal nada más. Aquí tengo la sal. Ok, vean. Acá tengo un pedacito de carne. Esto es carne de cerdo, Mati. Regáleme la camarita aérea. Esto es carnita de cerdo. Esto es carne de posta. Yo lo que hice fue que le quité todo el pellejito, todo lo gordito y pues lo dejé así. Lo vamos a utilizar en TED. Hola, doña Ceci. Saludos. Gracias por conectarse con nosotros. Bienvenida. Entonces, hola, Lorena Guzmán. Entonces, voy a colocar la carnita acá. Voy a cubrir la carne. Ya voy a encender de una vez la plantilla. Y voy a cubrir la carne completamente con agua. Ok. Voy a sazonar con un poquito de sal. Vamos a colocarle salsita. Le voy a colocar un poquitito de ajo, tal vez un ajito. Le pongo también unos pedacitos de zanahoria. Unos pedacitos. Nada más es así como para sazonarla porque además esta carne es poquita, verdad. Es un pedacito. Entonces ahí, cuando ya la tenemos así, le vamos a colocar, acá tengo colorante rojo. Yo voy a utilizar el colorante rojo de la marca Cherry and Cake. Este es el rojo cereza. Entonces le voy a colocar unas tres gotitas de colorante. Unas tres gotitas de colorante. Este es colorante rojo. Voy a ver si no le hace falta. Vea que queda un rojo bastante intenso. Y esto lo vamos a dejar cocinarse. Por un rato. Hasta que ya esté la carnita completamente cocinadita. ¿Ven? La vamos a tapar. Le vamos a poner una tapita. Y vamos a dejar que se zancoche, ¿verdad? Que se cocine completamente. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, yo voy a dejarlo aquí esto. Y les voy a enseñar cuáles son los ingredientes que tengo para el arroz. Yo le voy a colocar choricito chino. Por acá tengo un wok. Entonces voy a encender el wok. Ok. Vamos a encender el wok. Vean, ya ahí está el encendido. Y tengo por acá carne de res. Y la tengo así como en tiritas. Esto es bistec de res. La tengo así en tiritas. Tengo también, para preparar el arrocito, unos cuadritos de jamón. Hola, Zaira. Bienvenida. Unos cuadritos de jamón. Tengo también chorizo chino. Voy a pasarlo para acá. Tengo unas tajaditas. Vean, yo lo tajadí así. Lo hice así en tajaditas. Chorizo. Chorizo chino. Y tengo también por acá unos cuadritos de pollo. Lo hice así. En cuadritos. ¿Ven? Así es como está cortadito. Entonces vean, lo primero que vamos a hacer... Ah, bueno. Y aquí tengo la carne. ¿Ven? Esta es la carne de cerdo. Voy a enseñarles un momentito para que vean... Cómo se ve la carne de cerdo. ¿Vean? ¿Vean qué bonita que queda la carnita? Aquí me manché el dedo con colorante, ahorita que hice la... Vean qué bonita. No se mancha. Mati, tal vez una toma... Hola, que cumpla muchos más. Dice, llena de paz y amor. Gracias. Ah, y hoy estoy de manteles largos, es verdad. Es cierto. Estoy cumpliendo años hoy. ¿Qué les parece? Y vamos a hacer un delicioso arrocito. Vean cómo se ve la carnita. Hola, desde Concepción de Tres Ríos. De Tres Ríos, dice Grisel. Vean qué bonita queda la carnita. ¿Ven? Ya tengo el wok ahí listo. Entonces, voy a cortar esta carnita. Yo le quité lo gordito, ¿verdad? A la carne. Y la idea es, pues, cortarla de manera que nos queden las lonjitas y que quede bien delgadita. Para que nos queden las lonjitas bien bonitas hechas. Aquí voy cortando. Tengo este cuchillillo así, improvisado. ¿Ok? Es bastante. Chef, saludos a Mati. Uy, con mucho gusto, don Antonio. Muchas gracias. Vean. Ya tengo el wok. Espere para bajarle un poquito el fuego. Vean, vean qué bonita la carne, vean. Vean qué secretazo, vean qué buen tip. Y queda sazonada y queda riquísima, sabe súper rica. Entonces, vean, voy a colocar un pedacito, un poquitito. Hola, Giselle, muchas gracias. Ay, doña Ruth, gracias, felicidades, dice. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ivonne, también. Qué lindas y qué lindos todos. Muchas gracias. A ver, ¿quién me atina cuántos años estoy cumpliendo? Vamos a ver. Felicidades. Zaira dice. Hola, Arely, ¿cómo se hace la carne? Felicidades en tu día. Gracias. Bueno, esa carnita solamente la vamos a colocar en una ollita con un poquito de ajo, un poquito de cebolla, un pedacito de zanahoria. Y le vamos a colocar este colorante rojo. Ok, Mati, ¿vamos acá? Al wok. Al wok. Gracias, Zaira. Qué lindos. Gracias. Bueno, ¿quién me adivina cuántos años estoy cumpliendo? Vean, voy a colocar la carne de primero de res. Y la vamos a freír un poquito. Vamos a sellarla bien. El wok siempre tiene que estar bien, bien caliente. O el sartén donde lo vayan a hacer. Tengan mucho cuidado que no se les vaya a volcar, ¿verdad? Y aquí, entonces, tengo bistec. Esto es bistec de res. Voy a ponerle otro poquito de aceite porque le está haciendo falta aceite. Un poquitito. Acá vamos a trabajar. Estoy trabajando con aceite de canola. Estoy trabajando con aceite de canola. Entonces, vean, la carne la vamos a estar moviendo y tiene que estar bien caliente para que, porque ella va a soltar un juguito, ¿ven? Entonces, esto tenemos que resumirlo. Ana Lizán, 41, dice. Ay, doña Anita. Vamos a ver, vamos a ver quién más. 39 dice Seidy. Bueno, vamos a ver quién. Mati va a llevar la cuenta ahí a ver quién gana. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, qué lindos. Quiero agradecerle a todas las personas que se encuentran dentro y fuera. Melisa. Melisa dice que 35. Ay, qué linda, ¿ves? 35, Mati. 38. 38 dice Katherine. Muy bien. Mati, aquí dice 33. 33, doña Katia. Ay. ¿Cómo que 33? Bueno, está bien. Ahorita vamos a, ahí. Sí, vamos a ver quién gana. Ok, vean. Acá. Ya esta carnita prácticamente que está lista. 35. 35, York Carvajal. Ah, ok. ¿Qué es la carnita? 35, dice Gabriela Ordóñez. Ok. Marcela dice 37. Marcela Barquero. Bueno, ya ahora les va. Don Antonio dice que 29. Bueno. Qué barbaridad. Qué buenas edades me están poniendo. No, hoy me están cayendo más bien que nunca. Gracias, don Braulio. 34, 35, me calcula don Braulio. Muy bien. Qué barbaridad. Tienen muy buen ojo todos ustedes, pero... Vamos a ver. Ok. Voy a sacar... 39. Doña Lorena Villalobos dice que 39. Muchas gracias, doña Lorena. Y aquí, aquí está el último. El último es más... Es más... Es más... Es más... Es más... Es más... Zaira dice que 41. Es más... Es más... Es más... Voy a secar este caldito. Yendry dice que 41. Parece que tengo menos, ¿verdad? Bueno, ya ahorita les vamos a decir cuántos estoy cumpliendo. Ya saqué el bistec. Entonces, ahora voy a colocar acá el pollito. Coloqué un poquito más de aceite. Y voy a sellar el pollo. ¿Verdad? Este es un arrocito cantonés para que ustedes le puedan hacer a papá. Recuerde que estamos haciendo recetas especiales para el día del padre. Nos estamos preparando para ese día tan especial. Gabriela dice que 41 años. Ah, bien. Muchas gracias. Sí, 41 años, dice Gabriela. Dice Marieta que 45. Muchas gracias. Gracias, Marieta. Bueno, ya casi les vamos a decir. Ya casi les... ¿Chef ha jugado lotería con su edad? No, nunca he jugado lotería con mi edad. He jugado con la de mi papá, con la de mi mamá. Y así, pero no con... Alcira dice que como 15 años. Bueno, ahora ya les vamos a decir cuántos estoy cumpliendo. Claro, ¿qué dice Zaira? Zaira es la primera. Zaira. Sí. ¿Zaira fue la primera, Mati? Sí. Ok. 41. ¿Estás esperando por ya? Sí. Sí, estoy cumpliendo 41. 41 años. Soy modelo 80. Soy del modelo 80. Sí. Y que la Lila lo... Y que la Lila lo salvó a la Lila. Ajá. Gracias, Zaira. Zaira fue la primera que pegó la edad mía. Y vean qué vacilón, porque estoy cumpliendo 41. Y hoy es 14. Entonces está al derecho y al revés, ¿verdad? Entonces para los que juegan lotería y eso. De ahí a lo mejor les traigo la suerte. Hoy, ¿verdad? Bueno, vean. Ya tengo selladito el pollo también. A esto le vamos a poner también huevo. Pero vean que yo voy sellando todo poquito a poco. Ok. Ya sellamos el bistec. Ven, aquí tengo la carnita. Ve, Yendry está diciendo que ella quiere que le hagan de esto para él. Vean que es sencillo. Es un plato bastante sencillo este arrocito. Van a ver que sí. Les va a gustar muchísimo. Van a ver qué rico que les va a quedar. Usted sabe qué rico hacer. Los arrocitos por lo general son un plato muy, muy, este, muy bueno. Porque además de que rinden mucho, ¿verdad? Uno los puede saborizar como uno quiera. Ajá. Ok. Tengo en... Ah, Matías dice que él quiere que adivinen cuántos años tiene él. Ah, yo creo que ya hemos dicho, Mati, muchas veces. Voy a colocar entonces por acá un poquito más de aceite. Y voy a colocar dos huevitos. Voy a colocar dos huevos. Ya los voy a poner ahí. Y a estos huevitos, vean, son dos huevos. Y los voy a sazonar con un poquito de sal. ¿Ok? ¿Y qué me gané, dice doña Zaira? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! No había premio hoy. Tiene razón. Vean, voy a colocar el huevito aquí. Y lo voy a ir cocinando así. Los sartenes, vieran que por recomendación de mi mamá, ella siempre me dice que los sartenes no se lavan con agua y jabón. En mi casa los sartenes se limpian bien con una, con una servilletita. Y nada más. Ok, ya está este huevo. Voy a raspar un poquito aquí. Voy a raspar aquí el huevillo. Voy a colocar entonces, ahora sí, un poquito de aceite más. Una cucharadita. Estoy utilizando aceite de canola. Voy a colocar ajo. Voy a colocar cebolla morada. Ajo, cebolla morada. Vamos a mover esto bien. Para que se vaya dorando un poquito. Ya empieza a oler delicioso esto. Y recuerden que pueden hacer sus compras en la página www.tipscr.com Pueden hacer sus compras en línea también. Y adquirir descuentos especiales en artículos seleccionados. Entonces vean, aquí ya tengo esto. Ya lo doramos un poquito. Ya lo que dice Katia. Mati tiene 10, dice doña Katia. No, lo dice que no pongo. Ah, ok. Doña Katia dice que tiene 10. Ok, aquí voy a colocar zanahoria. Tengo esta zanahoria cruda. Aquí está cruda, ok. La voy a sofreír un poquito. Entonces vean. Primero sofreímos el bistec. Después sofreímos el pollo. Coloqué un poquito de aceite y sofreí, cociné el huevo. Le puse dos dientes de ajo. Media cebollita morada. Y le estoy colocando. Doña Milagro dice que tiene 8 añitos, Matías. Y le estoy colocando la zanahoria. Vean, es zanahoria picadita en cuadritos, ok. Ahora tengo por acá, tengo por acá el arroz. Ya este arroz lo tengo cocinado. ¿Ven? El secreto del arroz chino, bueno, del arroz cantonés. Gracias, mi amor, me gusta más esa toma. El secreto del arroz cantonés es que ustedes lo cocinen un día antes. Él tiene que estar preferiblemente añejito, como decimos, ¿verdad? Preferiblemente que esté añejito. Entonces, voy a colocar el arroz acá. A ver si me alcanza en este wok. Y lo vamos a ir sofriendo. Ok. Ok, Shirley dice que Mati tiene 8. Muy bien. Bueno, a ver. Yo creo que ya, Mati, hay que decirles cuántos años tenés. ¿Verdad? Sí, Mati tiene 10 añitos. Sí, 10 añitos tiene Matías. Vean, si ustedes quieren colocarle al frijolito nacido, unos que son unos frijolitos ahí con unas ramitas, pueden hacerlo también. Ok, vean. Aquí ya tengo el arroz. Y vamos a empezar a darle sabor a este arroz. Voy a colocar unas dos cucharadas. Una y dos por acá. De aceite de soya. Yo estoy utilizando aceite de soya baja en sal, baja en sodio. Le vamos a colocar también una cucharadita de azúcar. Aquí está. Voy a sacar aquí el azúcar, que no la tenía a mano. Le voy a colocar una cucharadita de azúcar al arroz. Sí, azúcar. Yo no le voy a poner ajinomoto, pero en la comida oriental y en muchos restaurantes utilizan mucho lo que es el ajinomoto. Pero yo no le voy a poner ajinomoto. Vean. Aquí ya vamos. Voy a colocar el jamón y el chorizo chino. Yo en lo personal prefiero agregar el chorizo chino así para que se vaya cocinando con el calor del arroz. A mí no me gusta sofreírlo mucho. Así en el calorcito del arroz, él se va a ir, va a ir soltando su sabor, su jugo, la grasita. Entonces lo vamos a colocar así. Mati, no hay preguntas. Recuerden que pueden hacer sus compras también por medio del número telefónico 6130-0606, que es el teléfono de WhatsApp. Y pueden hacerlo también por el 2543-2100 para que hagan sus compras también por medio de vía telefónica, si no puede acercarse a las tiendas. Y ahí, este, para que ustedes, este, ellos le manden por encomienda. Pueden enviarle, tenemos servicio de encomienda también. Ok, ya aquí agregué yo eso. Voy a agregar ahora el pollito y el bistec. Ahí suelta un poquito de jugo siempre. Lo vamos a agregar con todo y ese juguito. Dice que hagámoslo. ¿Verdad que sí? Hagan, tienen que hacer este arrocito. Vean que está fácil. Siempre tener los ingredientes listos, ya preparaditos. Yo no tengo el toque de los chinos, ¿verdad? Y de los, bueno, de la cultura asiática, que tienen una destreza increíble con el wok, con el sartén, que hacen para allá y para acá. Y suena aquello riquísimo. Ajá. El aceite de ajonjolí es un aceite que es saborizante. Lo que nos da es un aroma. Es aromatizante ese aceite. Ya le vamos a colocar por acá el aceite de ajonjolí a este arrocito. Este arrocito lo que nos hace falta es un poquito de color. Ya aquí tengo el aceite de ajonjolí. El aceite de ajonjolí, como es aromatizante, deben de tener mucho cuidado porque no pueden excederse con la cantidad. Acá yo voy a colocar una cucharada nada más. Si le hiciera falta a ustedes nada más, le colocan un poquitito más. Vean que lo estoy colocando al final. No lo voy a utilizar para freír nada. No es un aceite para freír porque si no pierde sus propiedades y su aroma o se vuelve muy, muy fuerte su sabor si lo cocinamos mucho, si lo freímos. Por eso se tiene que colocar, se debe colocar así, así de último lo coloco yo. Y pues por aquí tenemos a nuestra carne, la carnita estrella. ¿Verdad? Como les digo, esta es una carnita que hacía mi papá. Entonces vamos a colocar la carnita, la carnita de cerdo. Es que toma un sabor delicioso y un color precioso también. Hermosísimo. Entonces vean, aquí en tips tienen chorizo chino. Este, yo creo que sí. Creo que sí tienen chorizo chino. De todos modos, tenemos un pasillo de producto asiático. Este, tenemos productos para que usted pueda hacer sushi y para muchísimas otras cosas. Ahí, salsas, aceites especiales y todo eso. Entonces vean, aquí, yo voy a rectificar nada más un poquito el sabor. Gracias a Dios, no tiene el toque de los chinos. Ay, doña Katia. Sí, ¿verdad? Este es un arrocito como a la, a la, a la chef Mónica. Ok. Vamos a colocar el cebollino. El más después consigue el tipo de wok. De wok, en tips. En tips consigue esos, esos wok. Voy a traer un poquito de, de salsa de color. Voy a colocar un poquito de salsa china para, para color. Recuerde que, este, la salsa china. Muchas gracias. Saludos a, a Isabela y a Kenji. Allá en Coronado. Un saludo. Muy lindas. Gracias por conectarse. Ahí ya coloqué un poquito más de salsa, con color. y aquí solamente nos queda, revolver. Ven. Aquí solamente revolver y revolver, de abajo para arriba. Este, como les digo, yo no estoy colocando aquí, este, ajinomoto. Ajinomoto. pueden colocarle un poquito de ajinomoto, si ustedes quisieran. ¿Verdad? El tipo de wok, en tips hay. Inclusive pueden ustedes, también conseguir en tips, este tipo de quemadores, parrillas, todo lo que son equipos, para este, para su negocio, o para la casa, de hecho, para papá. Tenemos, parrillas, preciosas, para el papá, que le encanta el barbecue. Así que, lo invito, para que se dé una vueltita, por tips. Y pues, este, aproveche las ofertas, que tenemos. Tenemos una parrilla, que es la estrella de tips, que se llama, el Fire Monster. Fire Monster. Pues, es un, es una parrilla, lindísima, donde usted puede hacer, muchísimas cosas ahí. Vean como queda el arrocito. Ustedes pueden, colocarle un poquito más, de salsa china, de color, si quieren. A mí no me gusta muy negrito. Así como lo tengo, ya es como, como a mí me gusta. Voy a recoger, un momentito la mesa, para mostrarles, cómo queda nuestro arroz. Vamos a emplatarlo, un momentito. Estoy recogiendo, acá un poquito. Y, este, recuerden que la carne, la hicimos, con un poquitito de agua, un poquitito de agua, un poquitito de colorante rojo. No puede ser mucho, ¿verdad? Son un par de gotitas. Sí, posta de cerdo normal, york, ajá, solo cuando se cocina, exactamente. Ella va a tomar, el sabor, y el color, de los productos, que le pusimos, ¿verdad? Le pusimos ajo, voy a dejar, estos aceites por acá, esta salsita, y los aceites, para que ustedes vean. Voy a emplatar, un momentito, este, este arroz, un momentito, regálenme, y, ¿qué se me hizo el, el plato, aquí voy a emplatar, Mati? El blanco, cuadrado. ¿Cuál es la pregunta, mi amor? ¿Cómo se prepara la carne de cerdo? Mati, este, este no me sirve, este plato, porque es rosado. Ah, ya sé dónde está. Aquí está. Ok, voy a sacar, un poquito de arroz, para que ustedes vean. Entonces, con el colorante, como les digo, deben de tener cuidado, para no pasarse. Después se les pone muy, pónganme una cámara de diamante. Vean qué rico, que se ve este arrocito. Aquí la, la lef. Pueden ponerle un poquitito más. Vean qué rico que se ve este arrocito. ¿Ven? Ok. Bueno, este, como les decía, entonces, la carnita lleva dos gotitas, dos, tres gotitas de colorante, solamente para que ella agarre el color por fuera, y por dentro siempre quede ese color, este, natural de la carne, ya, ya cocida. Este, Ana Soto, un saludo, felicidades, dice que en tu día, muchas gracias, un abrazo. Dice que lo pruebe Mati, a ver qué opina. Ah, ok. Vamos a ver Matías, que lo pruebe, voy a traerle una cuchara, a ver qué dice Mati. sí, venga, pruébelo un poquitito, pero está súper caliente, ¿verdad? Uy, que no se me vaya a quemar. Yo soy bueno para, para, para lo caliente, pero cuidado, papi. rico. A mí, siempre me ha encantado, la comida china. A él le encanta la comida china, ven. Delicioso. Delicioso, dice Matías. Muy bien. Ok, entonces, bueno, espero que les haya gustado muchísimo el programa, gracias a todos por participar, por interactuar conmigo, y pues, este, mañana, si Dios lo permite, a las diez, y a las tres de la tarde, vamos a tener más recetas con ustedes, y en el horario, vamos a estar, ¿verdad? Estamos iniciando semana, tenemos muchísimas cosas bonitas, tenemos muchas cosas, este, muchas recetas, para ustedes. Así es, esperamos que nos acompañen, durante estos días, esta semana maravillosa, previa al Día del Padre. Muchas gracias, de verdad, por acompañarme, a todas las personas, que están dentro y fuera de las fronteras, de nuestro país. Lo invito para que se suscriba al canal, Sin Secretos con Doris, active la campanita de notificaciones, para que no se pierda ninguna de estas recetas, y pues, si le gustó este video, nos regale un me gusta. Muchísimas gracias, que tengan un lindo, una linda tarde, y nos vemos. Chao. Hola, yo soy Mónica Corrales, y yo soy Doris, les voy a compartir, todos mis secretos.